Bueno, ya estamos en el séptimo día, hoy estoy súper emocionado, a ver, ¿qué nos sale? Otra parte de la imagen del pelo de Kentins. Ok, no sé. Pero creo que nos están dando muchas pistas, el pelo como... Que ya sabemos que va a estar Kentin, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el octavo día. Bye.